El Añejo Río Turia nos presenta uno de los tantos deportes que atesora. Una disciplina no tan popular en España en comparación con otros deportes, pero que despierta pasiones entre los que lo practican. Hablamos del béisbol. Un deporte de conjunto donde compiten dos equipos de nueve jugadores y cuyo objetivo es golpear una pelota con un bate para que durante su desplazamiento puedan ir sumando carreras alrededor de cada una de las bases. Cada carrera se contabiliza cuando el jugador bateador recorre las tres bases del campo hasta llegar al home, lugar donde realiza el bateo inicial. El equipo rival se ubica en el campo con el objetivo de evitar las carreras hasta conseguir los tres outs que obligará al oponente a cambiar su turno de sumar carreras, denominadas innings o mejor conocidas como entradas. El equipo que batea buscará sumar carreras mientras que el rival intentará evitar y conseguir los tres outs. Cada out se consigue cuando la bola bateada es recogida por uno de los jugadores que se encuentran en el campo, llamados jardineros, antes de que la bola bote en el suelo. También se consigue out cuando el bateador acumula tres intentos fallidos, llamados strike. Otra de las maneras es cuando el bateador, después de batear, se encuentra fuera de una base y es tocado por un oponente que tiene la bola en la mano. Para descubrir un poco más al béisbol, bajamos al río para conocer a los astros. Nosotros tenemos el equipo de astros que se compone solo de chicos y luego hay un equipo que se llama Fénix que se entrenan solo chicas. En el equipo de astros tenemos desde los ocho años hasta los dieciocho la escuela que va desde Benjamín hasta juvenil. Y luego está el equipo senior, que ahí ya entran los mayores de dieciocho años. Actualmente tenemos unos catorce jugadores de la categoría juvenil, doce de la categoría Benjamín y diez o doce de la categoría infantil. Estamos entrenando los lunes y los jueves de seis a siete y media. Los astros son un equipo de béisbol que nace en 2001 y que desde entonces juegan y fomentan esta disciplina fincada en la ciudad de Valencia. El equipo comenzó en el año 2001, se estableció legalmente como equipo y ya ese año jugó la segunda división de la Liga Española, la ganamos y jugamos la primera división. Al año siguiente estuvimos unos cuatro años en primera división hasta que logramos el ascenso a División de Honor. Y ahí fuimos durante cuatro o cinco años un poco el equipo ascensor. Subíamos, bajábamos, siempre con el equipo con la base de la cantera y entonces es difícil competir con equipos grandes como Fútbol Club Barcelona o Malins de Tenerife con diez o doce jugadores profesionales y nosotros todos de la cantera. El béisbol es conocido popularmente en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica. Los astros gozan de varios jugadores que han cruzado el océano para construir su futuro en Valencia y seguir jugando al béisbol. Yo me vine a vivir aquí por mi padre que era español y ya desde como jugaba allí, hicieron una promoción en el colegio y ya vine. La verdad es que me ha ayudado mucho a integrarme porque yo vine en el 98 y fui uno de los primeros inmigrantes que vine y esto me ayudó bastante a integrarme. Entre las filas de los astros se encuentra uno de sus mejores jugadores, Bley Steven Ochoa Méndez, jugador venezolano que juega con la selección española. Su experiencia en Estados Unidos como profesional de béisbol hacen de Bley un referente del equipo valenciano. Bueno, sí, soy de Venezuela, me vine aquí a España, soy casado con una española y me vine aquí a vivir y a probar otros métodos ya que jugué muchos años en los Estados Unidos. Bueno, sí, vengo de Venezuela, tengo casi toda una vida jugando, tengo 26 años, tengo una vida jugando béisbol desde los 16 que firmé como profesional y bueno, aquí jugando, siguiendo, manteniéndome como jugador por aquí por los lados de España. Yo ya que tenía muchas ganas de venir, ya he tenido bastante tiempo ya jugando en los Estados Unidos, ahora me vine para acá y me ha gustado mucho aquí la liga y bueno, bien, me siento súper contento aquí como el nivel de liga es muy bueno y bueno, me siento súper bien aquí en España. Los astros tienen jugadores de varias edades y de varias nacionalidades que semanalmente tienen una cita con el béisbol. El béisbol lo juego desde los cuatro años, es como mi pasión. El béisbol me gusta mucho desde pequeño, el astro se juega bien, es como una familia. Se calentamos, corremos, hacemos un poco físicos, luego lo que se suele hacer en los partidos hacemos un poco para practicar y mejorar. Se trata del béisbol, un deporte grupal que día a día crece en Valencia de la mano de los astros.